Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos el primer McLaren híbrido enchufable prepara su llegada para el próximo año, es decir 2021 y bueno, después de los exclusivos modelos Speedtail y P1, Walking por fin está llevando a cabo la tecnología híbrida a su gama más terrenal con un automóvil con un bloque híbrido enchufable tipo V6 que ya está rodando camuflado y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos McLaren introdujo la tecnología híbrida en sus automóviles en el año 2013 con el modelo P1 bueno, una tecnología que ha llegado mucho más optimizada con el reciente Speedtail sin embargo el siguiente paso natural de la firma automotriz de Walking convertido en un secreto a voces ya era democratizar la electrificación dentro de su línea creando un nuevo superdeportivo híbrido dentro de la familia Sport Series de la marca automotriz cuyo domicilio está en Walking la más asequible de todas y compuesta por los vehículos 600LT, 570S, 570GT y 540C ya hace unos cuantos meses se pudo ver un ejemplar de pruebas, una mula de pruebas de este futuro modelo pero ahora será el primer automóvil híbrido enchufable de la historia de la compañía automotriz de Walking la cual vuelve a aparecer con la que parece ser su nueva carrocería totalmente camuflada y sería la definitiva bueno, así lo demuestran las imágenes que acompañan esta información que las cuales sacaron los espías de este medio, Caran Driver, España protagonizada por una unidad que a pesar de sus capas de camuflaje y al hecho de que sea un modelo de la línea Sport Series se luce una carrocería medio camino entre los modelos GT y 720S algo que parecía en detalle como la forma de sus faros o sus retrovisores si su doble tubo de escape elevado o su anchura bueno, también cuenta con dos generosas entradas de aire verticales detrás de las puertas, aunque no tan abulatadas como la del automóvil modelo GT aunque podría ser simplemente un panel de camuflaje para poder confundirse bueno, aparte de estas fotos también se conocen unos cuantos detalles sobre este futuro modelo modelo gracias a un artículo del medio Autocar en el que habla el propio CEO de la marca McLaren, Mike Flewitt y que sugería que llegaría antes incluso de lo esperado a finales de este presente 2020 bueno, sin embargo con esto de la pandemia del COVID-19 parece haber, con esto se trastocaron los planes y ahora todo apunta a que este nuevo McLaren híbrido enchufable debutará para el próximo año, 2021 bueno y esto fue lo que dijo Flewitt sin atreverse a revelar detalles técnicos todavía sin embargo la publicación británica ya apuntaba a un modelo de tipo híbrido enchufable que va a poseer un bloque biturbo tipo V6 y que según su dato va a contar con una autonomía eléctrica de 32 kilómetros esto fue lo que dijo tenemos experiencia en sistemas híbridos con automóviles como el P1, P1 GTR y Speedtail y esa receta de ofrecer un automóvil que pueda ser verdaderamente económico y emocionante para conducir siendo nuestro objetivo y también ha agregado que ven oportunidades con los híbridos en términos de par instantáneo para llenar los huecos en la curva potencia bueno lo que sí está en disposición de contar oficialmente es que la cuestión del peso extra por la batería no va a ser un problema con este super deportivo ya que según han asegurado los ingenieros de la misma compañía de walking consiguieron recuperar la gran mayoría de ese déficit bueno en las primeras apariciones de este mismo modelo de pruebas se pudo echar un vistazo a su cabina donde había una pantalla rectangular para el cuadro de instrumento digital que ya dejaba una curiosa pista bueno y es que si se realiza un poco de zoom a esa imagen de la sección interior y si se detiene en el ya mencionado cuadro de instrumentos se puede anticipar que lo que se puede anticipar que lo que aparece ser el diseño del nuevo de la nueva máquina híbrida de la familia Sport Series de la firma automotriz británica su estilo está influenciado por su hermano mayor el 720S aunque la baja resolución no impide seguir describiéndolo en la zona derecha del cuadro aparecen dos medios de la autonomía restante tal vez uno pueda hacer uno referencia al modo de funcionamiento eléctrico y el otro rango al uso del profulsor de combustión bueno este primer modelo híbrido de McLaren híbrido enchufable me refiero que va a formar parte de la familia Sport Series se presentará previsiblemente para este verano europeo para empezar las entregas de los primeros ejemplares van a llegar a antes del final de este 2020 y bueno además además va a ser un modelo que va a cumplir un papel clave a la hora de responder a las exigencias a las exigencias presentes y futuras del gobierno inglesa a nivel medioambiental que tienen como objetivo prohibir la venta de nuevos automóviles de combustión incluso híbridos para 2032 bueno una fecha que si bien si bien para Fleetwood está demasiado cerca para hacer una transición a lo eléctrico adecuada pretenden cumplir con un primer modelo totalmente eléctrico que llegaría incluso antes de ese año 2032 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao